Ahí para que nos enseñe los animalitos ahora en la mano ahí, para que los jueguen bien. Este es un pollo, este es un pollo a probar este año. Este pollo tiene 13 meses, es sacado bien, conmigo ahí. ¿Sacado de los tuyos? Sí. Este sacado bien. Miren las condiciones que tiene este animal. Miren esas condiciones. Esto lo que tiene es un trabajo. Un trabajo nada más. Y miren las condiciones que tiene este animal. Un trabajo, aquí está también. Yo empecé tarde, yo empecé tarde. Miren, todo lo tenemos aquí en la librería. Yo empecé tarde con los javios porque... ¿Cómo se llama? No, esta no es. Espérate. Ay, coño. Vamos a llevarla dentro de la casa. Todos los javios lo que tienen, eh. Mira ahí empezaron, lo que tienen los animales es un trabajito nada más. Un trabajito lo que tienen. Todos los animales es. Por lo que vean, pero miren las condiciones que tienen esos animales. Animales chispiados. A él le gusta... jugar los animales chispiados. Miren para eso. Estos otros ponen los sacados por mí también. Miren. Otra boa. Indio Prieto Bueno caballero, cuando esos animales tengan ya 6, 7 carreritas Si con un trabajo, miren las condiciones que tienen Y este es uno de los mejores gallos para mí, no porque lo tenga yo Esto es uno de los mejores gallos que camina en los Estados Unidos Si? Si, este ha peleado 12 veces No muchachos, 12 veces ha peleado gallos Este ha peleado 12 veces en todos lados aquí En todas partes de aquí para moverse 12 veces ha peleado Muchachos estamos hablando de las grandes ligas, no estamos hablando de atraer el patio a la casa 4-5 Y ya se está preparando nuevamente para esta temporada Esto es un pollo también, salado por mí también Que ya me queda este nada más y dos hermanas Porque el padre y la madre se murieron Como un pollo Como un pollo Este gallo, un gallo grande Al final quiero, tu sabes, cogerlo para castaño, cogerlo para padre Este gallo ha peleado 7 veces Y más o menos, que peso más o menos tiene ese gallo? Este pesa 5-14 Coño? Gallo ha peleado muy bien a las heridas Tu sabes? Esto es un cruce córne con córne Mira muchachos, para la gente que dicen que los córne con córne no funcionan Bueno, míralo aquí Este ha peleado con todas las heridas Ha peleado 7 veces, con todas las heridas Y la última pelea fue Taula con la olla Y nunca ni perdió la fuerza ni perdió nada Y en las grandes ligas, caballero, era un 5-14 Para que vean que los chispeados Si teniendo la talla, simplemente hay que saberlo cruzar Y saberlo trabajar Y este es un gallo que también camina entre los mejores gallos que hay por aquí Este gallo, pesa 4-14 Pesa este Miren muchachos, miren para ese animal Los gallitos chispeados, miren Miren para eso, miren para eso Miren para eso Nada que ver con los criollitos, caballero Ya los criollitos yo creo que se quedaron atrás ya con estos animales Esto es otro gallo, bien bueno también Este fue hecho desde que salió Fue hecho para padres Este gallo, fue hecho para padres Este gallo Es un cruce también, córne con córne Pero bueno, voy a pelear Este no ha peleado nunca A un hombre le gusta mucho pelear los animales Le gusta Cuidarlo y pelear los animales Este es un gallo pelear el año pasado Peleado tres veces ¿no? Este es un gallo amarillo Tiene la puntica el pico, medio jodida Ya baja pero, no le hace falta Dile quién lo llamo. Mira, este es un gallito que pesa 3.12. Es criollón bastante, tiene un cruce, un porciento bastante bajito. Este ha matado a 8, barrio. ¿A este tú lo viste pelear? ¿Coño? ¿A dónde fue ese que? Acá hace Willy. El día que tú y Papucho vinieron. ¿No te acuerdas? ¿Se lo usaron ustedes mismos? Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo dejaron en ese gatón. Ahí tiene el ojo. Este fue el gallo. Tremendo gallo, mi gente. Tremendo gallo. Bueno, y nuevamente ahora la temporada esta. Cuidándose. Lejando comida ahora. Para los animalitos. La vida автомобila. La vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Esto es muy importante, las condiciones, la alimentación, que coman bien los animales, para uno poder tener buenas experiencias en estos animales. Bueno, esperemos que les guste el video. Gracias.